Camila, Otaku, pero no fome ATP ATP Ya, 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 empezamos Empezamos, empezamos Pero estamos en vivo Al centro, todos para la coreografía Hola, hola, hola Mientras voy a saludar Deja de instrucciones, por favor Vamos a comenzar saludando Mientras ustedes se buscan Estamos jugando a las perdidas De momento aún no nos ven Moise, ¿qué tenés en la cabeza? Es un puto, papo No, no, no Es una bolsa Es una bolsa de papel con rostro Deprimido Dale la bienvenida a todos los que nos están viendo De momento Contarles que el día de hoy Estamos jugando Among Us Con un grupo de profes que estaba Esperando Este momento ya tenemos nueve personas que nos están viendo ¿Quiénes están? Está Profe Leno Profe Felipe Profe Moisés Profe Andrés Profe Luis Y me falta Y me falta... Y la Cami Y la Cami Más La Dani Y la Pia Vergara Y Amil Y la Sophie C Todos sabemos que esto sin la Sophie no resulta Hola Así que estamos... Ya somos 15 personas Nos estaban esperando Nos estaban esperando Contarles que está... Bueno, la Nicole Maldonado La Grise Rivas Tania también nos están viendo Y... Y yo, Jai... Pero, profe, camino Bueno, puede haber una remisión ¿Puede haber una remisión? Eso es trampa Felipe... ¿Qué significan los textos que están a la izquierda? Porque se ve mi pantalla, vos Eso es trampa La configuración de juego Estamos viendo la pantalla de la Sophie Catalana Lo que significa son los datos Oye, tiene mucho tiempo de voto, sí Debería y bajarle el tiempo de voto Pero es que hay que discutir Son dos minutos Pero es que hay que ir más a ambos para la conversa Sí, hay que discutir Sí, vamos a conversar Ahí es cuando... ¿Qué cosa? ¿Una qué? Formación Ahí está Listo, fórmese, fórmese ¿Ya comienzo? Sí, dale, dale No, 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 no Ya, ahí estoy Formado Ya, muérense Lo siento, no sé cómo se hace eso Ya, yo sigo aquí contándoles quiénes están Ya 22 personas nos están viendo Cuéntenos quiénes nos están Nos han estado viendo Saluden Para ir ahí Saber que están ahí Cierto Mientras los profes están aquí En proceso de matarse Nos demoramos un poquito en comenzar hoy día Porque estuvimos haciendo una Una prueba Estamos atentos al juego Estuvimos haciendo una prueba Así que Pero está funcionando todo bien Chiquillos, igual si ustedes conversan Se hace más entretenido Estamos concentrando en el juego Me dijeron que me callara Es que no se puede Es que no se puede Es lo mejor ¿Por qué me sale el nombre en rojo? De A Sebastián Carvajal Sebastián Carvajal Nooo Ay, aquí me vi Vi a quien salir de ahí No lo vi Mal a volar Bien, que les diga Ya, Sofía No sé por qué me tincaría Oye, que me tincaría Oye, que me tincaría Oye, que se pitearon A la Cami 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 Y a la profe Camila, tan puerto No puedes hablar Por eso Tiene que hablar Tan, tan, tan agresivo Efe Efe por la Cami Pero, ¿quién fue? Ya vos sabéis La segunda vez El señor Carvajal Dice que el profe Moisés Mate al profe Andrés Están diciendo aquí El Benjamín Beti De tercero A Estoy encargado El Benjamín Beti Dice ustedes jugando Y nosotros aquí Haciendo un ensayo de PC Ah, bollito Bollito F, F, Valbeti Bueno, sigamos Ya Estaba en electricidad Y Vi salir A la Dani Day Yo no confío en la hermanita Ya sabemos que una vez Fue la sesión Y mintió Hay que ver Deféndete de una mejor manera Sí ¿Por cuál votaste? ¿Por la tía o la Dani? La Dani No digan que soy un Por favor Yo te apoyo No tengo razones para votar por alguien Pero voy a votar por el Moisés Porque el Moisés es mi sicario Encargado de que me matara Así que yo lo voté por el maestro Te voy a asegurar El público lo pide Y votó por mí No tengo pruebas Pero tampoco tengo mío Oh ¡Me lo sabía! ¡Mira! 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 Vamos a salir de la partida Juan Rivas, les mando saludos a todos Jeffrey Macias, también aquí está conectado Tenemos 31 personas Oye, me tocó hacer algo así estilo BTR Espérate Completen las misiones Ah, me equivoqué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Javier Guerra dice Quiero ver al profe Felipe mintiendo No sé por qué Pero es muy fácil Es muy básica la petición Sí, no, eso fue Oh Oh, te mataron, hombre Oh Voy a guardar silencio, estoy muerto Jajaja 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 ¿Dónde estaba? Oh, opa Es una experimentadora de asesina Solo voy a decir que pasaron por al lado mío y la misma reportó Jajaja Jajaja Ese probablemente fui yo Judita Estaba ahí donde estaba ese motor Ese como Arriba del rector No sé cómo se llamaba Estaba muerto Motoring superior Oye, yo digo que es la Pia Yo estoy avisando que está muerto Yo también creo que es la Pia La hermana de la Pia Yo digo que es la Pia No, claro que es la Pia Escuchame, escuchame Yo iba a entrar a electricidad Me quedaba fuera parado Se van a arrepentir Entré Y la Pia nunca entró Y venía de vuelta hace rato Y venía desde la esquina donde estaba la ventilación Esa es la conducta Pia, ¿qué podemos decir en tu defensa? No, no No están muy equivocados Pero Pia, defiendete bien Si fue un buen argumento Pia, ¿cuál fue la última misión que hiciste? ¿Cuál fue tu última misión? Das un corgumento Eso de conectar los cables Estaba en electricidad Y Yamil, ¿por qué no te metiste a la alcanzarilla y Yamil? Sí ¿Yo? ¿Yo? Sí ¿Qué cosa? Oye, mataron a Moise Te la firma Yamil Yamil no fue 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 Es demasiado rebuscado ¿Sabes que alguien está callada y no ha dicho nada? La Sofi ¿Cómo es que no ha dicho nada? Que no me escuchen No, gasto Digo que nos echamos la culpa entre nosotros Yo voy a votar Voy a coger en mi corazón La Sofi yo fui así como acomodando Leno No, yo he dicho también Quizás Mucha las maten Voy a votar Yo la vi salir de la esquina Yo la vi salir de la esquina En 30 segundos Ya Pia Sí, estáis muertos Para el lobby Yo voy mientras les cuento Que La Cata Alascano Ha dado el mejor comentario Hasta el momento Y dijo Finalmente Los profes peleando entre ellos Ya sabía que la vianda era No era No era Yo les dije Les dije Que se iban a arrepentir Llevamos 41 personas Vamos Nuestro mejor momento Oye Los muertos Los muertos también Pueden seguir haciendo misiones Por si no saben Se sabe po En eso estamos Trabajando para usted Yo no sabía Está calladita la Cami Sí, porque quiero terminar mis tareas Si ya me mataron Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, yo soy muy picota No, yo no soy picota No, yo no soy picota Ya Ya Notarles que la Monse Nos manda cariños y suerte Desde el Mue La Ignacia García Dice Pueden hacer que se vea el chat La Ignacia está pidiendo si se puede ver el chat ¿Uno puede pedir a las personas que opinan que vayan a hacer tareas también o no? Mandando a la Ignacia hacer tareas Y el tío Armando dice disfruten de saludos Así que tenemos Así que tenemos Y estamos en 41 personas que nos están viendo en esta hora Al fin las tareas van a estar terminadas Igualmente os puedo decir Así que los que no están suscritos a nuestro canal se unan Llevamos 166 suscriptores Este es el momento para que siga subiendo el número Michael Quiroz Saludos, ¿no es cierto? Nos dice hola Vamos 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 Profe Moisés Demasiado malo Es malísimo 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 No hay un cuerpo cuarto este Igual me pitié a 6 Fue una buena racha Fue una buena racha Fue una buena racha Debemos reconocértelo Lo ganamos Moisés Traidor Me mataste de los primeros Perdimos Lo disfruté al máximo un canto Oye Pensé que era un sicario Pensé que era un sicario Pero me dijeron Mata a Dios André como lo estarás disfrutando la cámara galleguillo dice que este es simplemente un momento épico la catalascano los profes haciendo tareas el carma no solo dios porque mi nombre es tan rojo claro por el chat pueden por el whatsapp pueden mandar el código por la carvajal dice dígame que usted lo mató por favor me quedé fuera de voz en of manuel pérez pregunta se vinieron al profe andrés oye que lindo que lo disfruten tanto se es más alegre parece que el público lo pedía que bonito que les de ese grato se va carvajal simplemente épico se ha recordado como uno de los mejores capítulos que bueno que bueno que bueno yo estaba en electricidad en la cafetería ahí arreglando el cable no importa quién fue el que sacó al eno está bien no importa quién fue solamente lo amo gracias gracias por favor gracias por favor gracias por favor gracias por favor el profe cami se está alegrando mucho está hablando mucho no miren si yo hubiera sido un doctor este juego no habría durado ni dos minutos asi que eso no mal decir no porque no lo hemos sacado al tiro por lo mal voy a votar voy a votar por el negro porque el negro porque el negro y porque el negro y porque el negro tremendo argumento el negro el negro el negro y el yamil no sé yo voy a votar por Moisés yo voy a votar el equipo porque tampoco viene el equipo porque soy rencorosa si 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 estamos en un pic de rating 47 personas jale épico falta la tía es épico estaba muy callada de nuevo si ya uy te lo amaste caliente vi al blanco dando muchas vueltas por ahí ah y el que era un solo impostor o sea que el el andrés era impostor Oye si hay 10 no voy a poder entrar Yo voy a ir a una ¿Y quién no jugó delante? Creo que se metió uno No, es que el profe se le salió Pero que quedó registrado Sí, quedó, está en la Matrix Está como muertita Rosado, rosado Rosado De nuevo ¿Por qué, Yamil? ¿Por qué decir que el rosado? De nuevo, de nuevo ¿Quién fue? Estaba al lado del cuerpo Estaba al lado del cuerpo ¿Quién se le fue? Yo estoy entre la Dan y la Pia ¿Por qué no reportaste en Moisés? Yo no soy Yo no vi ningún cuerpo no lo salía No me responden No, pero si estaba al lado de ustedes No, que no me salía, yo no lo vi Yo estaba revisando el... Moisés no te creo nada Yo tampoco Yo tampoco Yo tengo más para anechar al Moisés Uy, te van a echar a mí Sí, en venganza de nuevo Oye, el Moisés cuando mató a la gente Ya lo descubrí Ojo, ojo con el micrófono en Moisés Me emite sonidos Yo voy a esquipear porque no fui yo ¿Pero para qué vas a esquipear si te vas? ¿Para el lobby? ¿Para el lobby? ¿Para el lobby? Profe, pero si te dijo entre la piel a Dani, no hay que ver Ah, pero la dije primero Yo, profe Ojo, tiene que no estarle... Falta uno para atención al micrófono en Moisés Vale, no, no, no la tire Nooo ¿Quién faltó? ¿Pasó? No, yo no puedo, no sé, no puedo cerrar Salgamos ¿Quién quedó afuera ahora? ¿Quién quedó afuera? El Moisés Moisés, somos nueve Me pegó, me pegó esta cosa Le pasa por ser impostor dos veces No, no, no ¿La hacemos de nuevo? No, porque antes se salió... Sí, juguemos nomás Jugémonos No No puedo jugar, pero que se importara Ya vea, aquí me pidió primero Aquí me pidió por allá Yo por mientras, pedirle a la gente que nos está viendo Que nos cuenten ahí quiénes son los que están detrás Seba Molina dice Profe Moisés, siendo Moisés Que quedándose a por el juego Manuel Perechal Saluden, nos cuéntenos quiénes son los que nos están viendo Y también hagan más entretenido un poco esta cosa Malabola, dice Manuel Perechal Ah, pues sí Profe Andrés Ah, el Profe Andrés Ah, el Profe Andrés Ya, el Profe Andrés El Profe Andrés No, confía en el Felipe No, confía en el Felipe Jajaja Rodrigo, id Oye, todavía no empiezo Ok Id, dice Va por el Profe Andrés Voy a reportar el Profe Andrés Micrófono, ojo Ahí sonó Entré en la camisa Ah, yo sí Reporté algo ¿Quién es el Profe? Ay, pero siempre se me da el que me den sonido Felipe, perdona Felipe, perdona Felipe, perdona por sospechar ¿Quién fue? Pero encontré Yo no fui la Profe de Cami ¿Ah? ¿Fue la Profe de Cami? Nooo Casi Casi me ve Porque él me iba a matar Si me arranqué LENO 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 ¿Qué es el muerto? A ver, LENO ¿Qué argumentos tienes tú para sostener que la Camila es? Prejuicios Nada más No mire Es todo lo por ser la Camila Si te vienes morir, pero no sé quien va a ser quien le va a matar ¿Quién es Pia y Sofí? Ella soy la Sofí Temo el silencio Temo el silencio Sí, demasiado silencio Ahora no te creo nada No, yo voy a... ¿Por qué? ¿Por qué soy café? ¿Por eso? ¿Cuál es tu argumento? O sea, voy a echar mami al Yamil Por prejuicio No, el Yamil lo he hecho por ser el Yamil Pero... Yo pienso que es una de las hermanas Vergara Mucho silencio No, yo no sé Silencio, silencio Ya le ha tocado Algo oculta Cierto, pero voté por el equivocado Si es la Camila No sé ni mentir Menos, va a ser jugulante Ya, es la Camila Listo Es la Camila Se va a estar en la Camila Se va, se va, se va Se va, se va Eso es personal Eso ya es personal Eso ya es personal Siempre es personal Siempre Voy a terminar mis tareas en silencio Ya, a ver Con la Camila Siempre es personal Contarle que la Anto Sabiagin nos dice Después de esto No se podrá volver a confiar en nadie No, no se puede confiar en nadie No, Alejandro Mira, lo que estoy pidiendo yo Son evidencia Ustedes votan en base a prejuicio Eso es muy feo Vengo para acá Justifique su respuesta De esta vincularse ¿Algo aquí? Sí De dos argumentos Como dijo Yamil Vamos, vamos, vamos Y por último voto por el que está más callado Porque sospecho de él Me quedaría Mataron al negro Mataron a Yamil Se das cuenta Se das cuenta No vi nada No vi nada raro Pero lo encontré en electricidad ¿Por qué siempre mataron en electricidad son malos? ¿Por qué es electricidad? Yo estaba en la medicina A la médica Oye ¿Y si ahora de verdad es Lucho? Por si acaso Obvio Lucho, ¿cuáles son tus tareas? Yo, la Sofi Me voy haciendo una tarea Arriba del ventilador superior izquierdo ¡Es Lucho! Demasiado especial Me voy a pensar muy iráquitamente Demasiado específico Cualquiera podemos Andrés ¿Tú estás claro? Andrés, ¿tú estás claro Que hiciste lo mismo antes Y me expulsaron? O sea, una persona que comete un error No puede enmendar su rumbo Según tú Estoy marcado por vida Toda la vida va a ser así Lucho, te da mi voto No sé, no sé No me dejó No me dejó El Andrés Yo voté por el Andrés Listo Porque ya Segunda vez que he cargado contra mí Y no tiene motivo Oh, pobrecí Pobrecí Mira, la primera partida Me están defendiendo muy gratis Mira, justificaste, te justificaste No, Lucho, soy tú Me justificó porque sí ¿Tú? Y otro más ¿El Lucho y una más? Mira, voy a lechar No, 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 sí Empate, empate No En salvo Bueno, mientras ¿Sabís qué? ¿Qué mundo vale justo? ¿Se dan cuenta? Tengo que hacer la doble Miren A los que quedan vivos Cuando el Lucho se los pide Cuando el Lucho se los pide Lo voy a disfrutar Voy a matar Por no confiarte Yo de verdad Estás diciendo la verdad Tengo que matar Leno, ven Leno No, Leno Leno, de verdad Confía en mí No, yo voy a andar al lado del Leno ahora Leno Porque no me acusen Yo voy a andar al lado del Leno Yo voy con Leno Mira, cuando me muera No estoy de izquierda Mira, yo voy a andar al lado del Leno Lo siento, Leno No, me han matado El Leno es mi salvoconducto Mira, voy a andar al lado tuyo Mi salvoconducto ¿Cómo se llena esto? Ahí está No, la de Nite FK Bueno, mientras Estaban velando ustedes a Yamil Rodrigo Hice Dijo Bueno, pues nadie va a extrañar a Yamil No siento No está diciendo eso ¿Por qué eso? La doble Está en la doble Listo A mí se me bullio No, amigo ¿Por qué? Ven, espéreme No, se me quedó pegado Espera, si no el Lucho te va a matar No, no quiere que me maten Mire, te has dado cuenta todo el tiempo que ha pasado No ha muerto nadie Y hemos tenido al Lucho en vista Ahí estamos Yo lo sigo Yo lo estoy tirando Más maqueado que el Lucho El Lucho, ¿estoy seguro? O sea, no estoy del todo seguro Tengo que ser honesto Obrando Oye, escortó Otros motores Sí, sí, hagamos las misiones Sí, yo me voy a hacer misiones ¿Por qué no hay luz? Escucha, yo no puedo Se me quedó pegando Te buggeó La apagaste probablemente El Lucho Nuestro pick de red 52 personas Dejaste votado, Lero Saluden, saluden Cuéntenos quiénes son los que están ahí Mataron a la tía ¿Quién mataron? Estaban en la luz Ahora puede volver a la votación Efe Es por la pira Oye, quedan todos los profes en juego en este momento, ¿no? No, quedan la Dani y la Sophie Ah, y la Dani abandonó la partida Uy, la Dani abandonó Es que la Dani se le guste Me salió ¿De dónde quiere? ¿De la Sophie? Leno Leno ¿De la Sophie? ¿Por qué? Leno, estoy... Yo, usted me compara Yo confío en usted Usted no es Yo ya voté Usted no es Yo ya voté Yo ya voté Ya no tiene sentido Oye, el Rodrigo dice El Lucho en la Sophie El Lucho en la Sophie El Lucho en la hoguera No, no No, no No, no soy yo No No Era el Lucho en la Sophie Era el Lucho en la Sophie Oye, no Oye, ¿por qué? Oye Ah, no Era la... ¿Quién a un impostor nomás? Era la Dani Era la Dani Era la Dani Era la Dani Matan a uno donde tenemos Lenito Lenito, confía en mí Leno, ¿dónde estás? No, sé, aquí Ahí estoy, ahí estoy Leno Quieta, acá Estoy forfiado, Andrés Yo te dije Es la Sofía Es la Sofía La Sofía mató a la tía Hoy son forfiados ¿Cómo no me hacen caso? Denme el código, por favor Está en el WhatsApp De WhatsApp Están en el disco Cortando al lado Oye, pero ahí hay que reportarme, ¿cierto? La Thais dice Toda la culpa es la del profe Luis Y el Benja Galleguillos F No dijo por qué No, F Oye, Lucho ¿Te dais cuenta la falta de argumento? Nos hizo sospechar mutuamente Leno ¿Por qué no me te dije a mí? Y le empezáis a escuchar al Leno Que te mete O sea, al Andrés Que te mete cuestión en cabeza No era yo Pero si el Andrés tampoco había matado a nadie Ya, pero yo dije la Sofía Yo dije la Sofía Porque estaba en el otro lado con la tía Pero es muy tarde Ya había agotado Voy a contar que nosotros siempre sabíamos que era la Sofía Todo lo que estaba bonito Oye, menos mal desapareció uno Oye, sí que puede Sí que puede, ¿so? ¿Qué pasó? Eh, eh, eh A ver Benja Galleguillos La Tamara Galleguillos también En Michael Galleguillos Todos dicen F Estoy calentando aquí Corran conmigo alrededor Estamos calentando aquí Falta alguien Falta alguien Vamos Conectándonos por un lado Eso es Calentemos, calentemos El profe de música Haciendo educación física El profe de música Haciendo educación física Así es Vamos, claro Tanto de mirar por la ventana Decidió algo Un profe de música Un profe de música Muy sospechoso Sí, el profe de música Vamos a 55 de pique Tanto de reyting Aprovechando un saludo A mis niños del octavo B Octavo B Ay Ay Hoy la debo decir No, me tocó un impostor No había canchado Iba a hacer la misión de toda piedra Tenía la misión de matarte No me importa Quiero morir con honor A quién puede matar primero A quién puede matar primero Ahí está Ya Ya, vamos a La luz La luz, la luz La luz, la luz 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 Ya apagaron la luz Son chacotas Miedo a la oscuridad Soy yo siempre Soy diurno yo A las 4 de la mañana No, pero ¿cómo dan a tú? Yo tengo que empezar el cooldown Oye, ¿por qué las cafeterías que se hacen con hojas? Si es como una semilla la bastante Oh, otra vez te pide los primeros Oh Se pillaron solos ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién murió? Cuéntenme Yo no estoy ¿Quién murió? Yo encontré el cuerpo Pero venía de arreglar el cable Pero la Camila de nuevo Venía de pizzeo No, se fue la Dani Nadie La Camila ¿Dónde estaba Profesor Moisés? ¿Quién descubrió el cuerpo? Estaba como en la entrada de la cafetería Por el lado sur Yo venía de electricidad ¿Dónde fue el Moisés? ¿El Moisés lo descubrió el cuerpo? ¿Dónde fue el Moisés? ¿Dónde está el sur? ¿Dónde está el sur en una base espacial? No, en serio que no fui Yo iba subiendo De electricidad Y la arreglar el tercer cable Eso estaba bien Voy a votar En la cafetería estaba el cuerpo ahí votado Nadie se había preocupado tanto por mí Por él, por él Después de que me mataste, claro El tremendo peligro El tremendo peligro ¿Qué pasó? Mira también Ya me la maté Oye, soy mentiroso a mí La estoy picada No, pero la primera Espa, eso ha sido el primer juego Ah, pero di bien Viste que voté por él Por lo que dijiste Uy, saludo Igual va de Marelo Debe llamar por cualquier comentario No tiene poder de decisión Ustedes deberían estar en silencio Yo voy a esquipiar Voy a esquipiar porque no sé En silencio, por favor Igual, no sé Oye, ¿quién se pegó la ouija? Que la cabeza sigue hablando Uy, tiene suerte Esa es culpa de la Camila, ¿moviste? Esa es culpa de la Camila Oye, ¿qué ha hecho un empate? Porque cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Uy, yo no maté a la Camila La Dani de nuevo era La Dani de nuevo era La Dani de nuevo era el impostor ¿En serio? ¿Cuál fue el ataque? No, el profe Fetibé me descubrió Me descubrió ¿No lograron vengar la muerte de la Camila? Parece, no, a uno Mucha de la Camila se muería Todavía no ¿Nadie ha vengado tu muerte? Mucha de la Camila, lo siento No, pero haré mis tareas Ahora seré más prudente al opinar Porque recién culpea a un Innocent ¿Por qué querían matar al Moisés? Es que es muy difícil Yo solamente conté a todos Porque al final la Dani se fue Nicole Maldonado No, lo decía por el lucho Pero el Moisés sigo sospechando Para el lobby, para el lobby, para el lobby Ya Si alguien quiere me acompañar Ahora la médica a hacerme el escaneo Ven, ven No puede decir eso A matarlo, ya Aquí, acá, ven, mira Ven, 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 ven Si yo fuera el impostor No podría hacer esto, mira No podría hacer esto, mira Pero no estoy haciendo nada por Moisés Profe, no está la visualidad activada No se ve No se ve, no se ve Pero lo hizo, debe haberlo hecho Ah, sí No, ya Es el Benja Tapia Te está mandando para el lobby Y el Benja Vamos, profe Andrés Y Rodrigo Dídez dice Alguien que espera que no muera Qué bonito Primer comentario Positivo para Andrés Oh, mataron a Moisés No, mataron a Moisés Moisés era pura verdad Era pura verdad Siempre redentor, viste Siempre redentor ¿Cómo se ve? ¿Comunicaciones? Y estaba ahí ¿Quién lo encontró? Yo La Sofía La Sofía Ya, la Sofía El Lucho El Lucho Yo que sí No, no sé Yo tengo mi sospecha Dígala, pues Que hay un motivo de por qué te salen ¿De qué estamos? Para esto de la... Y frecuentemente siempre han sido lo mismo La Sofía, la Pía y la Dani La Pía Ya La Pía no la he visto No, no, se van a arrepentir Wow No, no, no Prefiero arrepentir Yo he hecho todas mis tareas He hecho todas mis tareas Se van a arrepentir, eso fue una amenaza Oh Bueno, votenme, votenme Es que la Pía Ahora se pone a la defensiva Esa es peor Esa es una amenaza peor La segunda vez que dice eso Y Laura tampoco era Los quiero ver así arrepentiendo Oye, pero ojo Cuando ha sido la Pía Ella misma se ha ido ¿Qué es el costo? ¿Se da media guay? La estáis confundiendo con la Dani A la Dani se le cae... A la Dani se le cae... No sé Leno, ¿por qué mató a usted? ¿Me puede compartir los argumentos? Por ti ¿Ya? Sí, ojo Por mí Me estáis muy cerca del Moisés Me estáis persiguiendo para todas partes Y de repente pum Se murió Incluso Moisés me invitó a ver algo para que... Para demostrarme que lo fuera Se puso el voto En la partida de la Dani Yo me fui Se puso celoso No, Leno ¿Sabes por qué? Yo soy tribulante Y tú me estás acusando injustamente Quinta enmienda Tenés que tener argumentos Si no, no 10 segundos 10 segundos Apelo a la quinta enmienda Soy inocente Ni siquiera voté por ti Y ya A ver No sé Me encantaría matar al profereno Aunque El profereno podría ser alguien mucho ángel Sí, para rellenar De que Que mata al profereno Tenemos en este momento Están bajando el rating, cabros Porque estamos en 44 personas Tuvimos un pic de 55 Así que están bajando Es que esperan que nos peleen Somos demasiados hermanos Eso es lo que espera la gente Además que se han echado a la cami todas las veces Entonces el público Ahí está Espera De las posidades de la camina Y de la detrás Perfecto, perfecto No, 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 no No, no, no No, no, no Sofi Eres tú Con el Felipe íbamos subiendo electricidad Y tú te metiste el primero Y te fuiste por la alcantarilla después de matar Eres tú, Sofi Te vimos con el Felipe Te vimos con el Felipe Pero como si lo hice sube rápido Lucho, confía en ti Mano al fuego Ya, pero estoy feliz porque lo agarra la profeca Mira, pero Felipe no Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, te dije Te quiero Pero, tío ¿Cómo me descubren? Si lo hice Lo hice en menos de un segundo todo Estoy troste El lucho es más rápido que la velocidad de la lupo ¿Viste? Ahí, tenia Pero, ve, increíble Silencio está muy rápido ¿Ve? ¿Viste el cuerpo, no? O el Felipe está buro ¿Qué pasó? Vete el paso de baile ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿El paso de baile? ¿Cuál es el paso de baile? ¿Aquí estoy? yo me salí de nuevo mi amor pero la la dani no me tiraron por fuera por donde se filtró el código? por la pantalla, buena o mala jugada esa Se me olvidó, bueno, hace tiempo que no resumitamos. No, es innecesario, es innecesario. Falta uno. Falta uno. Faltaría... La Dani. La Dani no se va a unir. La Dani. Profe Gaby, una sí, mamá. Profe Gaby, una sí, mamá. Profe Gaby, una sí, mamá. Se le caen muy felices, ¿eh? Pero en Italia, sí, súper ruedita. A ver, vamos a conseguir unir a las teléfonas. Pero, ¿alguien pide la cara? ¿Alguien pide la cara? ¿Alguien pide la cara? No, pero... No, pero... Sí. Y lo echamos al toque. Si no... No, yo lo voy a echar. No, dan la cara. No, dan la cara. Sí, no te bueno. Ya, chao. 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 Chaito. Chaito. Ya, iniciamos así, mamá. Si, nueve. Inicimos así, mamá. Sí, con nueve. Ya. Ya, bueno. No falta el telochistocito. ¿Quién entró? Nadie. 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 Nadie va. Son muy egoístas. Estoy aburrido, sí. A ver, nos sacamos una... En el chat dice... En el chat dice también el código. Sí, ya todos vieron el código. Sí, sí. Y echaron a la tía Doris de aquí. Lo de R. Porque se llama tía Doris. A lo mejor era la tía Doris. Imaginad, eh. Se imaginad. Esta iba a jugar. Tía Doris fue pectoría dice el Ceda Carvajal. ¿Qué tengo que hacer acá? No, al revés. Así de ahí está. mmmm, es innecesario eso yo quiero hacer impostor de nuevo se echaron a la profe Camila otra vez yo no fui señor o señorita impostora por favor, permitir que la Camila voy a primero votar una vez déjenme hacer una tarea viva por último hagamos una cosa los primeros 3 que mueren después pueden matar a la profe Camila el público quiere ver a la Camila y no la dejan ya me mataron ya me mataron la Camila nos trae el rating así que no la maten si lo que pasa es que tú puedes configurar para ver quién es el impostor de nuevo en todo caso por si no sabías por orden de entrada oye, vamos a dar argumentos para votar o vamos a ir conversando sobre la lamentable no, no tengo idea yo entré con alguien más yo entré con alguien más a administración y estaba ahí en la esquina y entré con alguien siempre es justo con alguien así que no sé si alguien se sabe se puede identificar yo quiero solamente decir una cosa antes de mutearme para siempre recuerden lo que la gente decía decía una frase muy importante respecto a cuando había que argumentar pero fe, mute ese me voy a votar en base a eso solamente voy a votar por el lucho porque sí no, no, no y ahora me van a votar a mí si voten todo por alguien yo votaré por el lucho libre está muy callado profe pero yo recién hablé y me voy a está muy callado me voy a ya la mayoría me voy a 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 ¿le a ver el 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 ahora el 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 seba carvajal ese focus a la profe cami pura maldad estamos todos de acuerdo no sean malos con la profe cami, seba carvajal dice debe ser el profe andrés oh yo estoy cerca del andrés porque el seba carvajal dice algo no es verdad el seba carvajal lo dijo y con mandonado parte del público de la cami dice yo esperaba que la profe cami jugara este es el profe andrés, hagan argumentos que quiero ver funas oye sin falta de debido proceso, la camila nos quiso dar una pista pero fue demasiado críptica, no la entendí yo creo que tania ya no nos está viendo si no estaría mediando en esta situación lo sabía solo entro para saludarnos oh 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? se le admitieron ¿quién se echaron? no, pero pero qué se murió y cuatro menos ya y la cosa no escuchas pero no le estoy echando la culpa no pero si no le creo nada al Moisés y la otra promesa la alusión yo voy a producirle Felipe cerca pero te has visto a Felipe cerca del cuerpo si cerca del cuerpo pero no sé si fue él pero dónde estaba el cuerpo y cómo encontraste el cuerpo eh, cómo encontraste el cuerpo estaba en, cómo se llama la cosa del medio no sé, porque me distinta que la piel es también eh, que feliz en la piel ¿qué cabina? ¿qué cabina? ya, luego te ponen muy sed pero si no estaba ahí ¿por qué le salió puesto? alexada que cogeada tus mentiras Pero si no es el Pipe, es el Yamil, porque el Yamil te echó la culpa. El Pipe, ¿por qué? Yo creo que es el Pipe. No, pero... Arrepiento. No, pero ¿por qué no ganan por el... Si no es el Yamil, por favor. Por lo que es el Luis. Si te echó la culpa, yo lo... Veamos al tío. No, yo digo que... No, eso es el Yamil. Es el Yamil, porque el Yamil le han matado. Yo dije que claramente... ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Yo le dije que estaba muy callado. Le dije que estaba muy callado. ¡Luis! ¡Luis! ¡Los quiero matar yo! ¡Ahí les dije! Si me toque impostor, si me toque impostor, lo voy a matar, profe. Yo nunca le eché la culpa. Yo dije que lo voy a matar. Les dije, ¿ves? No sé si fue... Bien, Yamil, bien, Yamil ahí. Yo les dije que estaba muy calladido el profe. Gracias, Yamil. Gracias a Yamil, ganamos. Gracias, Yamil, ganamos. Así es. De nada. Moisés. Maté a la cabeza. Maté al mí. Sí, no maté a la Sophie. ¿A quién mataste tú? No sé, yo solamente maté a Kili. No, man. En una de esas. Faltan dos. Faltan dos. Faltan dos. Jugando, jugando en partidas públicas, sobrevivo más. No sé que no puede ingresar, no sé qué pasa. ¿Por qué no? Intenta de nuevo, porque tal vez el servidor está malo. El Seba Carvajal dice, por mientras, cuando la profe Kami no muera de las primeras, es porque ella es la impactora. Otro caso. Buen punto. 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 Carvajal está picando todo su argumento. Lucho, Moisés, lo puede matar al toque. Suelta. Yo quiero matar, lo puedo matar. Yo también quiero matar. Muere, 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 muere. Nadie me respeta. No, no, lejos, lejos. Juan del Varado pregunta si el venido del Varado puede entrar para la próxima. Yo voy, yo voy, yo voy. Yo deseo mi... No hay espacio, mi cupo. Si nos queda... No, 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 no. Queda espacio todavía. Queda un espacio libre. Queda un espacio libre. Vaya, nos exigen abajo. Está agarrando aquí. Muere, muere, muere. Uy, nunca puedo usar la tarjeta. El que no es. El preferido. El preferido. El preferido. Cuidado. Está en Moisés cerca. Tengo miedo. Cuidado, cuidado. Cuidado. No, no hay un cerro en el Luis. Yo estoy aquí haciendo mis tareas tranquilamente. Recuerden de quien no ha muerto la Camila. La Camila es... No, se lo recuerdo. No tengo nada. No tengo nada al respecto. Ahora existe el código. El código después del tercer muerto es... Muere, muere. Hay que matarla. Yo voy a preguntar al chat de YouTube... ¿Quién es Zorro Nico? Nico, ¿cuál es su identidad? ¿de qué curso es? ¡Nicolas Tapia! ¡Nicolas Tapia! ¡Nicolas Tapia! ¡Están todos los carros como Nicolas Tapia! ¡Zorro Nico! ¡Zorro Nico, perfecto! ¡Aléjate, Felipe! ¡Aléjate! ¡La paranoia! ¡No! ¡Está ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Demasiado rápido! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Reporte! 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 ¡Y yo sé quién es! ¡¿Quién es?! ¡Es la Camila! 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 ¡No lo creo! ¡Lo lo creo! ¡Votamos! ¡Listo! 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 ¡Lo escuchen! ¡No lo creo! ¡Alguien me dice que la Camila mató al Neno! ¡Yo compro en verde! Esa afirmación ¡Sí! ¡Muy creyente! ¡Muy creyente! ¡Muy creyente! ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy eso se enojaba tanto! ¡Oh! ¡Yo te puse! ¡El Seba tenía razón! ¡El Seba Carvajal dijo! ¡Uy! ¡Seba está en Carvajal tenía razón! ¡Un Seba! ¡Esperate! ¡En un próximo rojo! ¡Ustedes no creían en un Sedita! ¡Ahí estaba! ¡Es un Seba! ¡Es un Seca! ¡Y es punto para ir! ¡Por inmediatamente! ¡Ey se va a Galvajal! ¡Hala! Oye! ¿Quién me puede ayudar a poner la manito? ¡Ey! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Sí suben! Debería haber ido por el Luis primero. Disculpá, Lema. No, era muy evidente. Matar al Lero era muy evidente. Sí, era muy predecible. Me costó encontrarnos. Estaba ahí. Y Leno no confía ahí en mí, ¿viste? No, todavía no. Así que no te preocupes. Aún no confía. No hubiera acusado a Lacan. Oh, Matar al Judas. Estaba en la administración. Pero no vi nada. Moise andaba conmigo haciendo tarea. ¿Quién es muerto ahora? Sí, yo estaba con el Felipe de Haciendo Tarea. Sí, profesor Andrés. Estamos, los dos de electricidad. Yo no hubiera estado en la administración. Yo voy a votar por el Lucho. Yo estaba en la América. No, mentira. No, no. ¿Tú dónde estás al cuerpo? En la administración. Donde se pasa la tarjeta. Voy a esquipiar porque no sé quién fue. Yo digo que es la Pía. Sí, yo tampoco. Yo digo que es la Pía. No soy yo, gente. Felipe, ya. Sí, eres tú. No, no, no. En la Pía. Ya, ok. Voy a esquipiarme, voy a esquipiarme. No, no. ¿Me escucháis? ¿No es que te hagas? En la Pía. ¿No me escucháis? En la Pía. ¿No me escucháis? No es ningún. Lo único que me ha dicho. Yo me voy a ir lejos. Dios fe todo. Dios fe todo. Dios fe todo. Es la Camila. Es la Camila. Yo ya estoy muerta. Ya me pillaron. No importa. Revisto lo para volver a matar. 30 personas nos están viendo. Bajamos el rating, pero no importa. Esto es muy entretenido. Está buena la parte. Obvio, divertido matarme. De hecho, me rehuso a hacer las tareas. Ah, no, pues no tengo tareas. No dije nada. Tengo un cartón más pasándolo de la Camila. Y la Camila está cortada y tenía la cara. Es verdad. Soy súper mala impostora. Sepa, ¿qué es ese? Oh. No vi nada. No he visto nada. Es la Pía. 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 Vía, eres tú. No, no estaba haciendo las tareas. No, eres tú. No, estaba haciendo las tareas. No. Las tareas y el cuerpo muestro. No, eres tú. No, no. Es la Pía. Es la Pía. Es la Pía. Es la Pía. No, no, es la Pía. y se van a reventir no es la pia es la pia es la pia ya ok y no le dijo no le dijo es la pia es la pia no es la pia yo no digo nada es la pia 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 minimo que la voten ahora no quiero es la pia es la pia la pia la mano la mano la mano no 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 pero si no soy yo se van a arrepentir de verdad se van a arrepentir por que por que por que no a ver escuchen escuchen si me matan a mi yo no soy el impostor mata a una ma y gana ya es la sofi o el yami yo no soy pero si yo estaba ayudando de hecho el profe por si esta muy que yo tienen que pensar que tienen que quedar mas profes al final no importa que se equivoquen echan un alumno no 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 que esta diciendo que dice que dice que dice yo he hecho todas mis tareas y el profe moisés por que porque cuando apretaran se botaran el oxigeno justo le estaba sin la tarea y se movio justo cuando empezaba a pittier y yo el profe moisés el profe moisés yo no soy yo estaba con el felix cuando me contaron otro cuerpo el profe moisés será el profe moisés se va como dicen que es el moisés el profe moisés por que dicen eso en el chat porque yo no soy porque en mi pantalla están viendo no yo no soy me puso si es usted yo estaba haciendo la manito junto con el o están junto de la mano no 5 lucas por el profe moisés yo estaba en la mano yo estaba en la mano con usted no entonces yo no maté a nadie yo sé que el profe Lucho no es pero es profe moisés no 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 es profe moisés pero si había importores pues obviamente están poniendo 10 lucas aquí el moisés están subiendo chuta pero es profe moisés que de ahí no a Oh ¿Porque están cerrando la puerta? Oh, oh increíble No, no, no Dejo Dejo Mira Esa no es Gaby Ehh, eh Gracias por que no era yo La profe me dejó botado a medio camino por mí el 5 alvarado voy a tener que abandonar los que quieran jugar comuníquese por el interno en para darles el disco una partida para la última la última con el compromiso que el jamil se tiene que ir tengo los cartelitos de cine para mañana la lanto pinto dice que quiere entrar por ella en la cabeza dice entero pero el alvarado tendría que ser ya, es que falta hoy se deja al echar son malas giles no importa, pon y echamos a Yamil es que me quieres echar a eso que me parece que, jugué bien la Nicole Maldonado quiere entrar la Nicole Maldonado quiere entrar mandando el discord y el co también ahí viene el buchito Lucho, Lucho. El profe Elena es la última. Mira, mira la esquina, la esquina, la esquina. ¿Me escuchan? Sí, sí, mira, mira la esquina. Oh, la bolita de la esquina. Veis que ya ven ese evento sospechoso acá, hombre. Miren. ¿Y hay vicio? ¿Qué va? ¿Van a comenzar? ¿Quién es Cereza? Nos queda un espacio. ¿Quién es Cereza? Que quiera entrar nos habla por el... ¿Quién es Cereza? Quiere ser la Nicole Maldonado. Listo, estamos los diez. ¿La Nicole Maldonado? ¿Quién es Cereza? Nicole, ¿cuál es tu usuario? Nicole, ¿cuál es tu usuario? ¿Quién es Cereza? No, no me está hablando. ¿Quién es el Brian? ¿Está ahí? ¿Cereza? No sé. El Benja... Yo admití a la Nicole Maldonado y a la Nicole Maldonado. Esos son los dos que yo les quiero hacer. ¿Quién es el Benja? Sí, pues el gemelo todo el Benja. ¿Quién es el Benja? Ah, pero no están en el Discord. ¿Y Cereza quién es? ¿Quién es Cereza? No responde el Chato. Cereza tiene que dar su cara. Tiene que decir quiénes son, si no no... La Connie mete echando que se va a fuera. Oye, el Seba Carvajal dice que quiere entrar solo para echarse al Prof. Andrés. ¡Apollo! 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 ¿Estoy seguro que hacen un grupo completo solamente con ese propósito? No, Cereza nunca respondió. Cereza es su última oportunidad para... No, oye, no respondió. Ahí ya no tiene. ¡Chao! Oye, el Lucha está con una barata aún. ¿En las patas qué son? ¿Un dron? ¡Ya, inicio nada más! ¡Ya! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Ucha, pero yo voy a dar jugo... No importa... ¡Eso tanto cómo yo voy a hacer! ¡O través survei estezi?! ¡No…gady…tos fue lo mismo que yo había hecho, comia goal... ¡Ai voy, ahí voy... ¡No, bro! Esa ocasión... ¡Ya! ¡Estaba lista! ¡Estaba lista! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo. ¡Listo que de repente... ¡Ya! ¡Gaste todo mi recurso argument torto... para ganar la primera partida que nadie vio ¿Quién es Carva? El Sabatín Carvajal Tiene sentido Me mataste Me mataste ¿Puedo apretar el botón al tiro? No, tiene cooldown Perdón Aproveche de hacer tareas vivas Cada vez que me topo con alguien ¡No, no! ¡Me están amenazando! ¡Me van a matar! ¡No voy a hacer ninguna tarea! ¿Quién está aquí? ¡No! ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Me he comido de todo Uy, la Nicol no pudo entrar, ¿por qué no? Porque tarde puso el código a lo mejor ¡No! 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 ¿Con quién está peleando el Lucho aún? Con su garrapata mejor Pelea 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 dudas venía bajando yo solo por la vida contenida que demostró en el chat de youtube voy por trabajar yo tampoco tengo evidencias para sostener mi voto pero yo ya fui víctima de él así que nada es mentir y yo soy pero yo puedo de oxígeno no está muerto por mí ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lo siento, no era mi intención Culparo a una inocente Culparo a una inocente Carvajal, juega a otra May, vengate Lo que se acaba de hacer es una injusticia, estoy indignado ¿Oye? ¿Cómo se hace para fondearse? Cerró la puerta ¿Que te metes por una puertita abajo? Tiene que acercarse a una carrilla y sale a meterse Inténtelo, inténtelo ¿Por qué? ¿Por ahí? ¿Y esas puertitas del suelo? ¿Puedes meterse? No, pues no puedo ¿Y esas puertitas del suelo cómo te metí? Así, el monito ¿Qué estás haciendo de eso, Andrea, acaso? ¿Ah? ¿Pero se puede meter o no? No, porque el Yamil ¿El Yamil lo hizo, vos? Entonces quería saber cómo se hace Con el... Con la Sophie estoy Yami... Te mandaron pa'l frente Y me mataron a mí de paso Yamil, ¿cómo te metieron en el suelo, loco? Me siento, impostor, se mete Si, el impostor se puede meter Ya, Yamil, gracias Yami, fuiste buena Se dice la volación, ya, fuiste bueno Se van a arrepentir Ya 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 Oye, todos dicen lo mismo Todos los impostores dicen lo mismo Se van a arrepentir Oye, pero yo estaba con el chemeado No, pero de verdad Yo no soy Si, ¿no? No, yo creo que este, el Pipo Si no es Yamil Sí, yo también creo que es el Felipe Es que él no lo vi Y él creo que estaba por el lado de Admin Estoy segura Listo, vean que son Ya, chao Me voy Me voy Ya Oh, no era Un minuto de silencio por Yamil Sí, Yamil me mandó Voy a caerme acá Qué simpático, no soy un pantomita Ay, ahora me está muerta Sí, está muerta Fui Fui ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? ¿Quién llamó? Es que tenemos que tirar a alguien o perdemos Tenemos que tirar a alguien o perdemos Eh, me la juego Es que creo que es Eh, Pipo Pipo Yo Yo vi al Felipe El Felipe cerró la puerta de electricidad Estaban cerrados ¿Por qué? En la partida anterior Antes que encontraron el cuerpo Estaba, yo iba entrando a electricidad Yo iba a entrar a electricidad Y cerraste la puerta No, eso lo puede decir cualquier persona de cualquier lado Sí, 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 puede ser desde la otra punta del mapa Sí, de cabeza De cualquier lado Pero Bajal Perdón Me distraigo un rato Que comparte sus sentimientos de muerto igual que yo Dice que él vio que fue Bueno, lo puede decir Asensio dice que es el profe Andrés El hijo es apuesta a 6 lucas A 6 lucas por jugas tradicioneros Asensio dice Era 3 Y el hijo Por 30 monedas Por 30 monedas Esto es histórico Cabe destacar Cabe destacar Que el profe Andrés mandó adelante al Yami Diciendo que se había metido por la alcantarilla Por lo tanto Está mintiendo Porque el Yami no lo hizo Porque no pudo Ah, sí Pero si lo voy a decir Ese es el argumento Excelente argumento No lo hizo Con eso me compraste Eso Con eso lo hizo Listo Ya tengo mi voto Ya Sofía, voto por ti Equipea, equipea Vota nada más Bien, lo sabía Dice Muy bien Muy bien Sofía Muy bien Sofía Queda uno Y ya Se quedan vivos en este juego Afuera juegas Para el lobby Los que quedan Hágan sus tareas Terminen las misiones Hágan sus tareas Para ganar Por favor No, me rehuso Por favor Por favor ¿Por qué los muertos hablan En este juego? No lo entiendo Con qué cara ¿Y por qué usted está hablando? Con qué cara Yo estoy leyendo El chat Es mi misión Oye No lo entiendan Hola No lo entiendan 2 2 lo sabia! sabia que era el rey de Felipe me iba a venir a matar sabia que era el Ojalá lo descubran Ojalá lo descubran Uy, aquí queda la carrapata del plafé Del plafé Luis Ya, se está haciendo el tonto por allí Ven, vamos, vamos No, se lo cerraron, se lo cerraron la puerta Lo va a matar No es una tarea, no es una tarea No sabía, no sabía Bueno, había sido ya para reportar Luis estaba diciendo, dice es Moisés o Pipo Estaba dando ahí, diciendo que eran Moisés y Pipo Yo pico matada Y ahora se la voltó Yo esta es la última que puedo Yo ya es la última Yo ya la última, la última ¿Quién sale? Nadie ¿Quién sale? Nadie ¿Quién sale? Nicole, abandonado, entra Ya, yo me salgo No, si estamos nueve, falta uno Ahí está ¿Faltó alguien? No, listo La última La última del VH parece Deberíamos hacernos un canal gaming Sí 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 No No Sea el gameplay Bueno, al menos sea imposible Yo quedé afuera esta vez, pero no importa, si está... No, pero si está bien No, pero si está bien No, pero si está bien Está listo Y fenecí Creo que el café Pasaba por ahí, pero yo te voy a evitarlo, así que no sé si estoy por ahí o no En la profe Cami y profe Moise 5, Lucas Opa Yo estaba haciendo lo de la gasolina en el motor, iba camino a poner la manito, cuando de repente apareció muerto ¿Quién pasó por la cafetería? Yo venía de verso Todos pasan por la cafetería, porque uno comienza ahí Me dirigía al mar Pero cuando estabas tú metiendo la gasolina, ¿no viste alguien pasar por ahí o algo? ¿Quién va a hacer la manito en reactor? Yo enteré al reactor y no cansé de poner la mano, porque el tiro activaron el cuerpo ¿Y el Andrés a quién iba a ayudar? Felipe A mí Si también estaba en el reactor, pues íbamos todos para allá Claro Ayudar ¿Esquipeo? ¿Esquipeo? Sacrifico sube Ya esquipeo, no hay ninguna sospecha Yo voy a escapear Ya esquipeo O sea, tan bien hizo la pega Y bueno, ¿quién fue el muerto a todo esto? El profesor Andrés Yo Sí Sí, me alcanza nomás Porque me mataste Ojalá Para que la Kami juegue un ratito más Gracias Andrés Ah, claro Carvajal está escuchando con lag porque no está en el disco Y está con delay Por eso me tenía que escribir en el interno para darle el... Genal Es que sí Se supone que su única misión era mandar a profe Andrés Por lo tanto Por lo tanto Reví la cámara Es el destino que me maten pronto El Yamil El Yamil Tiene la máscara El Carvajal El Carvajal ¿Y cómo alertó? El de la máscara Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi En la cámara Y después fui corriendo y justo vi el cuerpo Pero el Carvajal está diciendo que eres tú Y a ti te vio en las cámaras ¿Y qué es el de la máscara? Sí Porque de verdad yo no era ¿Quién era el de la máscara? El Yamil me quedó mirando un ratito Entonces ¿Y fue hace poco o cómo iba a matar a alguien tan rápido? No, fue el de la máscara ¿Quién fue de la máscara? ¿Quién es el de la máscara? Yo no tengo máscara Y tampoco Bueno, entonces... ¿Qué es el máscara? ¡Carvajal! Está muriendo mal el profeo Yo digo que es Carvajal Porque dijo que su única misión era matar al profe Andrés Y ya lo hizo Y ya lo hizo Ya lo hizo Ya lo hizo Bueno, no me acuerdo, voy a votar porque no tal, pero es el de la máscara El de la máscara Es que no se ve la máscara aquí Sí, pues que yo no tenía máscara tampoco El café tiene máscara, ¿no? Sí, es Carvajal Nos podemos ver que llevo más de una hora jugando y 25 personas nos sigan viendo Saludos a mi mamá, mi mamá me está viendo en la transmisión Saludos mamá, salud tía, salud prima El Ignacio Alvarado dice capaz que sea gemelo 2 Yo he jugado con él, y es bueno mintiendo Atentamente gemelo 1 No, 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 mira, mira Ya, era Y me estaba echando de la culpa a mí Pobre Yamil Yo te despejé porque me habiendo visto Pero tú Felipe decías que era el Yamil Sí, no hay que ver Me equivoco, pensé que tenía la madre No hay perdón Ni perdón, ni olvido Perdón, 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 me olvido. No. No. Es que café, café negro, lo vi. No es lo mismo. ¿Cómo voy a decir eso? Es Daltonico. Miguel Ángel está con el ataque en ese momento. El Víctor, el Víctor. El Víctor, el Víctor. El premio lo tiene. Tiene de acá. El Víctor, el Víctor, el Víctor. Alguien cerró la puerta de electricidad y justo está en la Nicole. Pero, profe, la pueden cerrar de cualquier lado del mapa. Lo vi en electricidad. Yo estuve con gemolo 2, creo que en oxígeno. O sea, no en oxígeno, sino que en administración. No, pues estábamos toda electricidad. ¿Dónde está el cuerpo? Estaba arriba. Yo entré arriba y lo encontré. Yo estaba con... Yo estuve con el profe de Moisés y alguien más en electricidad. No me acuerdo. Éramos 3. Con la Nicole. Éramos 3. Estábamos los 3 y yo me fui. Y quedaban 2 solos. Yo también estaba en electricidad y me fui. Yo no voy a irme. No alcancé a rascar. Pero, ¿viste alguien que salió en electricidad? ¿Viste alguien que salió en electricidad? ¿Quién fue el último en salir? Claro, ¿quién fue el último? Profe. Profe. Moisés, ¿usted salió de electricidad? Sí, yo salió de electricidad. ¿Y a dónde fue? Me fui al lado derecho de donde está la gasolina. A girar ese... Fuxible. A girar el posible. Esa cuestión. Porque tenía 3 misiones en electricidad. Es sorpechoso. Me quedé arriba. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Sí, sí, ya sé cuál es. Sí. Pero no sé igual. Creo que es muy sé. Creo que es muy sé. F para la calle y se fue. Porque si se fue el motor, sí que no se puede parar. No voy a salir de... Así que los dejo. Muy bien. Un gusto. Chao, Gaby. Muchas gracias. Y gracias por matarme tantas veces. Un gusto de nada. Vuelva cuando quieras. Me vengaré, me vengaré. Yo digo que el profe Moisés. No, en serio, el profe soy yo. Ya estaba haciendo el tema. ¿Escucharon al Yamil lo que dijo? No. ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Yamil, micrófono. Ojo. ¿Qué dijo? No lo fui. Siento a la Dani. Se van a arrepentir. ¿Pero qué dijo Yamil? Dijo eso. No, no era yo. Con gusto de haber ganado por usted. Porque somos impostores juntos. Seguiré haciendo tareas. Voy a seguir al que me mató. Qué macabro. No me encuentro. Está cambiando la batería. Tengo miedo. Tengo miedo. Es la vida Salió de la alcantarilla solamente para... Matarme Y no puede ir a conseguirlo Ah, está cerca Yo voy a... arriba Ya, voy a mil, ¿fuiste o no? Este es aquí con el gemelo Eh, yo estaba solo Oh Oh Oye, las fantasmas que ayudan a hacer tareas ¿Qué estoy haciendo? ¿Tienes toda mi historia ya? ¡Oh! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Noooo! Yo estaba con la Nicole EATP No, yo venía del ala médica Me estaba extrañando Pude haberme matado No sé Yo estaba con la Nicole Yo estaba en motor inferior ¿Y la Nicole qué estaba haciendo? No sé, yo estaba al lado de ella nomás ¿Y en dónde estaban? ¿Y en dónde estaban? No, pues estábamos en la cafetería Íbamos para... ¿Y la Nicole de dónde llegó? ¿La Nicole de dónde llegó? No, yo solo la vi en la cafetería ¿Pero quién reportó el cuerpo? Yo ¿La Sophie? ¿Dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba el cuerpo? En la administración Estoy en... ¿Dónde se pasa la tarjeta? Sí No, entonces... En la Nico, yo digo Yo ya voté Sí, yo también digo Oye, yo miraba la pantalla Pensaba que la pantalla de mi teléfono estaba rota, vos Y el teléfono No, está ahí muerto Perdón, perdón Ooooo Yo digo que la Sophie Yo digo que la Sophie Yo digo que la Sophie Yo digo que... Pero creo que el tema está muerto, ¿no? Ah, no, pero... Lo mataron No sé quién puede ser Quedan tres personas, pudo Es que creo que van a matar a una Terminemos la historia ¿Mata? ¿Mata? ¿O ganan? Cosa mía, yo voy Yamil ¡Te odio! ¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! Al final sí, al final sí, no hay a mí mismo profe El Yamil dijo que era él Dijo que era él ¿Por qué? ¿Cuándo dijo? Porque dijo un gusto ganarle Bueno, estaba jugando ahora Sí, lo dijo Lo dijo No sé cómo lo escucharon Ya, un maldividito, pudo Me carga Juberto ¿Me cargas Juberto? ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja personas que tuvimos, a los que quedan ahora valientes, que han aguantado todo este rato gracias por jugar a los que participaron y por poder compartir este rato y reírnos porque en realidad lo pasamos bien así que los esperamos la próxima semana, no sabemos todavía con qué sorpresa habrá la próxima semana pero vamos es una sorpresa ese nivel vamos a innovar muchas gracias por la invitación nos vemos saludos a las 20 personas de mi familia que estaban viendo la comisión nos vemos